Porque yo fui, yo soy, seré el amor de tu vida Aunque te marches y entiendas que todo se terminó Que ahora ya tienes un nuevo amor y es mejor que Hoy solo tu aroma queda en mi almohada Mi noche triste, mi vida vacía, no tiene razón Yo creí que todo el tiempo fuiste mía ¿Cómo es posible que de las manos se me fuera tu amor? No entiendo, no, ¿cómo pasó? No entiendo, no, ¿cómo pasó? Y te llamé, mandó abusor, no respondiste A la llamada que por escrito solo quería en mi mesa quito tu explicación Porque yo fui, yo soy, seré el amor de tu vida Aunque te marches y entiendas que todo se terminó Que ahora ya tienes un nuevo amor y es mejor que La nueva moda de la música sonidera Tu vida Hoy solo tu aroma queda en mi almohada Mi noche triste, mi vida vacía, no tiene razón Yo creí que todo el tiempo fuiste mía ¿Cómo es posible que de las manos se me fuera tu amor? No entiendo, no, ¿cómo pasó? No entiendo, no, ¿cómo pasó? Y te llamé, mandó abusor, no respondiste A la llamada que por escrito solo quería en mi mesa quito tu explicación Porque yo fui, yo fui, yo soy, seré el amor de tu vida Aunque te marches y entiendas que todo se termina Que ahora ya tienes un nuevo amor y es mejor que Y te llamé, mandó abusor, no respondiste Aunque te marches y entiendas que todo se termina Solo quería en mi mesa quito tu explicación Tu explicación Y te llamé, mandó abusor, no respondiste CC por Antarctica Films Argentina